¿Qué es lo que hoy nos convoca? Que no es menor. Yo parto con esta imagen que pongo en los ojos de Shakespeare. Principalmente porque, como yo vengo de la historia, alguien me preguntaba, me dice, me gustan mucho más las clases de historia, ¿por qué fome que estoy haciendo un curso de literatura? Pero es que no estoy haciendo un curso de literatura, yo estoy haciendo un curso de historia, literatura y varios más. Literatura es parte de la historia, yo siempre combino, pero no hay que olvidarse que para entender la literatura hay que comprender la vida y el tiempo del autor y por lo tanto ver la realidad lo más cercano posible a los ojos del autor. Por eso pongo los ojos de Shakespeare, porque si hay unos ojos que han sido utilizados para tratar de ponerle distintas cosas al autor mismo, es Shakespeare. ¿Y por qué se lo han peloteado tanto? Simplemente porque Shakespeare es Shakespeare, es Shakespeare. O sea, probablemente si uno dijese quién es el autor más renombrado a nivel occidental, sin duda Shakespeare tiene el número uno. Ahora, ¿por qué tiene el número uno? Es lo que pretendo hoy día que podamos, en el fondo, concluir. Particularmente porque lo que la literatura busca es mostrar lo humano. Y si hay alguien que entró en lo humano en profundidad, en todas sus dimensiones, es Shakespeare. Y esa es la razón. O sea, Shakespeare escribió en su tiempo, pero lo que él plantea sigue estando vigente todavía y eso es lo que hace que algo sea eterno. Es más, cuando uno de repente encuentra estas frases, y además lo dejó en lindo porque lo podría haber dicho en feo. Entonces, es una sumatoria de cosas que lo van a hacer ser quien es. Va a ser tremendamente exitoso en vida y ya va a generar celos en vida. O sea, ya estas reinterpretaciones del mismo van a aparecer en su propio tiempo. Y después van a ir proliferando. Y hay que comprender que Shakespeare va a ser relativamente olvidado, podríamos decir, durante el siglo siguiente, sobre todo el siglo XVIII, y el XIX lo va a retomar. A finales del siglo XVIII, de hecho, va a volver a reaparecer. Y el siglo XIX, que inventa el mundo moderno, que inventa la sociedad de consumo, también va a inventar el consumo del teatro. O sea, si bien en el siglo XVI hay un teatro floreciente en la época de Shakespeare, eso se va a perder. Sobre todo que hay que entender cuál es la historia del siglo siguiente en Inglaterra. Tenemos la Guerra Civil, o sea, hay un montón de cosas de por medio. Y va a retomarse en el siglo XIX. Y eso hace que el Times pueda poner esta portada que habla, me encantan los títulos que ponen, la otra vez pusimos cuando hicimos Jane Austen, que ya nos va a tocar en este curso. Hay una portada de Radio Times que se llama Austin Power. Austin Power es un juego, porque en realidad es un juego de palabras, porque se refiere a otra película, pero en realidad el poder de la Jane Austen no es menor. Ayer yo compartí en Facebook un ranking, podríamos decir, de las mujeres más destacadas en la historia, según creo que en la BBC. Y efectivamente aparecía, bueno, número uno, la Marie Curie. Yo creo que se lo merece de todas maneras. Número 13, Jane Austen, eran 100. Número 50, Gabriela Mistral. Fue como, oh my God. Yo, en el fondo, post-10, se lo saqué de una sociedad de Jane Austen, pero puse, sí, Jane Austen, fantástico, pero la Gabriela Mistral está 50 de 100. No es menor. No es menor. Así que ahí es cuando miramos el billete 5 lucas y decimos, 10. Obvio, ya, entonces aquí también willpower, no, no es, no es por si acaso. Un poco yéndonos a los datos concretos, es considerado el autor más importante de la literatura inglesa, sí, pero también probablemente de lo occidental, o sea, seamos más allá, o sea, el más grande escritor de todos los tiempos, llamado El bardo de Avon, ya, y de hecho ha generado una serie de controversias y que ya vamos a entrar en ellas también. Escribió 38 obras de teatro, 154 sonetos, dos poemas narrativos, algunos versos, algunas obras disputadas, que no se tiene certeza que sean efectivamente él, pero sí ha sido traducido a todos los idiomas. Y aquí, respecto a las traducciones, es fundamental decir que no es lo mismo leer a Shakespeare traducido que leer a Shakespeare en inglés. Simplemente porque Shakespeare juega tan bien con el lenguaje que es una experiencia también somática, es decir, al oído genera una musicalidad muy particular, pero que esa musicalidad está en inglés. Eso no quiere decir que el sentido se pierda al leer traducciones, por supuesto que no, pero lo que se pierde es esa musicalidad. Y por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, una de las razones para perfeccionar mi inglés fue, y esas son las cosas curiosas que uno tiene en la vida, pero para muchos hablar inglés es por múltiples razones, por supuesto que lo es, pero una de las razones más importantes para perfeccionar mi inglés era poder leer a Shakespeare en inglés, lo que eso implica además entrar en un inglés, digamos antiguo podríamos decir, aunque es en el fondo modern English, pero igual se entiende, pero es más difícil que leer un texto moderno. Lo mismo pasa si alguien lea Cervantes. Cervantes se lee en español. Ahora, yo entiendo, eso no quiere decir que el Quijote traducido al inglés no cuenta la historia, pero es la riqueza del lenguaje y de la musicalidad del lenguaje, esa experiencia somática, la que se pierde. Nosotros, cuando mi inglés no era muy bueno todavía, hicimos un curso de Shakespeare y vino Joseph Pierce y que eran varias sesiones y efectivamente además hacía lectura, o sea, bueno, efectivamente el curso es extraordinario, pero lo mejor del curso, tengo que decir, es cuando él agarraba el libro y leía, se entendía un cuarto, estamos bien claros, pero sonaba tan bien, tan bien, que tengo que decir que ahí me terminé de dar cuenta que esto que le estoy diciendo es verdad. O sea, solo sentarse y escucharlo, aunque uno no entendiese, y eso es lo que pasa cuando uno ve las películas que están hechas con el lenguaje de Shakespeare y sobre todo si no tienen subtítulos uno se pierde y se pierde porque el lenguaje es difícil, es un lenguaje aún complejo. Bueno, ¿quién es este personaje que nos da tanto que hablar hasta el día de hoy? Bueno, la verdad es que va a ser un niño, o más bien, va a nacer en Stratford-up-Navon un pequeño pueblo que hoy día se debe a Shakespeare y esto otra vez, yo le dije que Shakespeare se reinventa en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII un actor que amaba a Shakespeare va a ir a Stratford-up-Navon y va a comprarse una casa del siglo XVI y va a decir que era la casa de Shakespeare. Aquí yo me detengo porque la gente visita la casa de Shakespeare, yo también he visitado varias veces la casa de Shakespeare y lamento decirle que no sabemos si era la casa de Shakespeare. No importa, para efectos prácticos es una casa similar a la que podría haber vivido Shakespeare y efectivamente uno se imagina y yo me olvido que sé que probablemente no es la casa de Shakespeare y uno la disfruta como tal pero lo que hizo Garrick que de hecho hay un teatro muy importante en Londres que se llama The Garrick porque Garrick era un actor que iba a terminar teniendo su propio teatro y que le gustaba interpretar a Shakespeare y que va a instaurar este culto a Shakespeare y recuperar a Shakespeare en Stratford-up-Navon pero cuando Garrick fue a Stratford-up-Navon la que era la segunda casa de Shakespeare cuando ya era famoso que él se iba a comprar había sido demolida o sea si demolieron la casa de Shakespeare es porque lo tenían realmente olvidado obvio entonces compró esta casa y además instauró las jornadas de teatro o sea hoy vi en Stratford-up-Navon que es un pueblo pequeñito de no muchas calles donde hay todavía mucho Elizabethian es decir este estilo que nosotros lo vamos a de alguna manera emular con el periodo de Shakespeare porque es el periodo de la Isabel I es el periodo de Shakespeare también o sea está lleno de estas callecitas bonitas pero además tiene al lado del río Avon aparte que hay una escultura de Shakespeare donde están varias de sus obras además hay un teatro moderno donde se interpreta o sea las jornadas de shakespearianas en Stratford-up-Navon es algo importante y eso fue Garrick el que partió obviamente que ese teatro es muy posterior pero él partieron representando en Stratford probablemente como lo hacen los ingleses el teatro va a nacer y vamos a hablar de eso en torno incluso a los pubs todo en Inglaterra nace en torno a los pubs o sea es cosa de entender y mirar la música popular y uno dice bueno y por qué el mundo anglosajón tiene tanta producción de música porque tiene pubs esa es la razón por la cual esto sucede entonces su padre era el fabricante de guantes y uno diría bueno entonces no era muy importante estamos en el siglo XVI estamos en Inglaterra hace frío el señor que hace los guantes no es cualquier persona o sea es como uno podría decir el maestro zapatero tampoco era cualquier persona es más el papá de Shakespeare no solo no era cualquier persona sino que le iba muy bien en su oficio y además va a llegar a tener cargo administrativo en Stratford-upon-Avon y va a tener relación después con el gobierno de la ciudad así que no solo no eran cualquiera sino que era un hombre importante ahora aclaremos de Stratford-upon-Avon esto es como decir menos que melipilla melipilla es grande pero piensen en otra época a ver qué podría ser uy que ya ni talagante es chico porque atroz pero bueno chico chico entonces la madre que es importante en Mary Arden me interesa porque es de una familia también de la cercanía de Stratford-upon-Avon más bien del campo pero era una familia católica siempre como a ver los ingleses eran católicos hasta que Enrico VIII decidió por lujuria que ya no iba a obedecer a Roma pero eso no quiere decir que la gente decidió seguir al rey sino que tuvo que obedecer un poco pero eso no quiere decir que dejaron de ser católicos Isabel I que ya es la tercera en sucesión porque lo va a suceder su hijo Eduardo ya vamos a hablar de eso después después María Isabel va a ordenar la iglesia de Inglaterra y va a establecer el Common Prayer y va a establecer que la familia digamos que todos tienen que obedecer el Common Prayer bueno la familia Arden que es la familia de la madre van a ser católicos y además el padre ojo de Shakespeare va a recibir varias multas por no obedecer el Common Prayer ahora eso es bastante lógico si uno piensa en una generación la gente no iba a dejar de ser lo que fuese por el hecho de que el rey decidiese cambiar esta es la casa de la madre de Shakespeare que se visita a las digamos no en Strathfair pero en el mismo sino que hacia las afueras y si uno piensa en una casa bastante bien o sea tenía una buena una buena situación la digamos la descendencia de Shakespeare se se extinguió simplemente bueno él va a tener ocho hermanos él es el tercero de esta familia él se va a casar no estoy mitiendo si se llama con Anne Hathaway y Anne Hathaway la actriz se jacta de decir yo soy la mujer de William Shakespeare bueno efectivamente y van a tener tres hijos que de hecho a su vez ellos van a tener hijos pero después se va a extinguir la descendencia esta es una idea porque efectivamente en la época en que Shakespeare era un niño nadie lo pintaba estas cosas cuando uno empieza a ver que se hacen famosos después y los pintan cuando niños no son ellos mismos por supuesto que no esta es una idea de como habría sido en un pueblo pequeño si hay que comprender que Shakespeare si va a ir al colegio en un mundo donde todavía el sistema escolar no estaba implementado como algo obligatorio los colegios como obligatorios son de la década digamos de 1870 antes de eso la mayoría de las personas no iban al colegio y en el caso de Shakespeare si va a ir al colegio va a ayudar seguramente después del colegio en la fábrica de guantes esto es lo que se visita en la casa de Strathfraff-Naven donde abajo hay un taller donde están los guantes que hacía el padre o sea él también Shakespeare si sabía hacer guantes de todas maneras y esta es la casa que se visita en el centro de Strathfraff-Naven como la casa de Shakespeare un poco para que se imaginen esto es cualquier familia en el siglo XVI por lo tanto la casa es súper interesante de visitar porque está puesta exactamente como era en el siglo XVI como habría sido cualquier casa entonces uno dice bueno eran ocho hermanos y uno empieza a sacar la cuenta donde cabían aquí bueno apretaditos y la mesa en el fondo es pequeñita entonces ahí uno se da cuenta que no todos calificaban para sentarse en la mesa sino que eran en el fondo por edad esto es Strathfraff-Naven desde la época de Shakespeare y no crean que es mucho más hoy día este es el centro hoy día si ha crecido pero hacia afuera y hacia afuera es como una ciudad moderna cuando uno visita Strathfraff-Naven uno no se queda en esto mismo por eso digo que no es muy distinto él va a ir al colegio y va a ir a una grammar school un colegio que era conducente a la universidad y que de hecho después cuando se hacen las grammar school van a ser reformadas después en el tiempo pero hasta el día de hoy son lo que conduce a el mundo universitario porque cuando quisieron ser eliminadas la Margaret Thatcher fue la que las mantuvo y las mantuvo porque ella era un fruto de una grammar school y particularmente que va a aprender principalmente classics o sea va a estudiar los clásicos los griegos los romanos y por lo tanto yo aquí digo que efectivamente una de las cosas que a él le va a gustar y se nota después en sus obras va a ser un fanático de Ovidio y por eso digo los griegos y los romanos porque en esta continuidad greco-romana de pensamiento y por eso aquí pongo Séneca Ovidio van a ser obras que a él le van a interesar Virgilio sin lugar a duda la Neida va a ser algo importante o sea él va a tener una predilección particular por los romanos de esta línea intelectual podríamos decir humanista así podría haber sido la sala de clases esto también está en Stratfora con Eibon que está todo en torno a él y probablemente sí así es en un periodo que lo que estábamos hablando le va a tocar vivir todo el periodo de digamos la reforma o ya la reforma en acción por una parte en 1520 Lutero va a romper con Roma luego va a ser el turno de Calvino y después de Calvino vamos a tener también una reforma diferente porque la reforma de Lutero y la reforma de Calvino son reformas con una connotación primero religiosa en cambio la reforma de Enrico VIII es simplemente yo digo por lujuria o sea fue un arreglado para poder solucionarse un problema personal pero claro ese problema personal que lo va a llevar al final a casarse seis veces porque su problema estaba aquí para casarse con Ana Bolena pero una vez que ya se logró lo que quería Ana Bolena va a caer en desgracia y por lo tanto después la van a culpar de traición de buscar a otros hombres incluso a su propio hermano y va a terminar muerta se va a casar con Jane Seymour que es esto es importante ella es presbiteriana la iglesia presbiteriana es una reforma hecha por John Knox en Escocia de corte calvinista entonces la familia Seymour es presbiteriana por eso estoy mencionando a las mujeres pero la aprovecho y mencionar ella va a morir después del parto se va a volver a casar con Ana de Klebs de Flandes que no le gustó así que se divorció de ella se casó con Catherine Howard que le fue infiel y la pilló así que la tuvo que matar no es su culpa y Catherine Parr que finalmente le sobrevive ahora cuando inicia la reforma va a encontrarse con una piedra de tope importante del mundo católico y incluso de gente que era muy cercana como es Thomas Moore que había sido en el fondo parte del gobierno y del gran consejero y es más Enrique VIII había escrito la defensa de los siete sacramentos en contra de Lutero con en el fondo Thomas Moore o sea había apoyado el libro de Moore y el cardenal Fisher también que se van a oponer y no van a querer aceptar que el rey en la cabeza de la iglesia y ahora termina el muerto entonces lo va a suceder su hijo el hijo de Jane Seymour y esto por eso dije que era importante que ella fuera presbiteriana porque Eduardo va a heredar niños y como niño va a tener regente y los regentes van a ser los tíos y los tíos son los Seymour y los Seymour son presbiterianos entonces si bien ya durante el gobierno de Enrique VIII su secretario que era Thomas Cromwell que era un reformado trata de meter reformas religiosas va a ser en el gobierno de Eduardo donde estas reformas religiosas entran fuertemente pero el niño era débil y se va a morir antes de lo que todos hubiesen querido van a tratar de hacer un juego ahí para que no sea la heredera la hija mayor porque la hija mayor era hija de Catalina de Aragón y por lo tanto era católica y van a tratar de que sea una prima que es Lady Jane Grey que no va a resultar o sea va a resultar pero finalmente el pueblo va a apoyar a María y María va a tomar el trono y María va a tratar de volver atrás toda la reforma y va a tratar de volver en el fondo de imponer el catolicismo va a pasar a la historia escrita y aquí hay que decirlo por los reformados ingleses como Bloody Mary ¿por qué hay que decirlo? porque hoy día el reformismo más bien todo lo que es el revisionismo histórico ha planteado está empezando a plantear no es un libro son muchos libros que Bloody Mary fue menos Bloody que lo que se ha pensado y que de hecho si uno toma las muertes provocadas por María y las muertes provocadas por Isabel Isabel mató más gente que María por razones religiosas digamos entonces sí Bloody Mary evidentemente que es un país que ha decidido en el fondo tomar el camino de la reforma y por lo tanto ella se va a convertir en el peor monstruo pero probablemente no fue tan monstruosa como la historia la ha planteado ahora hay que comprender que aquí era un periodo de intolerancia religiosa y que eran uno y otro no es ella la más mala y lo que quiero plantear aquí sobre todo por Shakespeare que es lo que me interesa es que Isabel la hija de Ana Bolena va a ser la que va a instaurar la iglesia anglicana y esto sí es importante porque la familia de Shakespeare va a permanecer católica y una cosa importante es decir bueno y Shakespeare y ahí viene el punto todos los libres pensadores dicen no Shakespeare es nuestro él es un libre pensador pero cuando uno empieza a meterse en las obras y a entender bien su vida y no solo eso sino que hoy día hay varias pruebas que muestran por ejemplo que casas que fueron propiedad de Shakespeare cuando yo era famoso se usaban para misas clandestinas por lo tanto uno dice bueno estaba la casa para que se juntaran si él no estaba de acuerdo es curioso pero no solo eso sino que en las obras hay muchos datos que nos pueden mostrar de que era un creyente lo que no es de asombrarse insisto no porque el rey no porque la reina decida que ahora vamos a cambiar la gente iba a cambiar lo que pasa es que la gente no cambiaba pero se tenían que quedar callados por lo tanto si Shakespeare era católico que no sería raro no podía decir a los cuatro vivientes que era católico jamás ahora ninguno podía decir entonces efectivamente Isabel va a ser el acta de uniformidad y va a perseguir a los católicos y va a perseguir a los católicos no solamente por un tema religioso y esto es súper importante comprenderlo no es sólo religioso es religioso sí pero es político también porque Isabel I va a tener complots contra ella en forma permanente para derrocarla del poder liderados y no sólo liderados sino que enviados literalmente por el Papa o sea el Papa había puesto en más había garantizado que quien matase a la reina hereje se iba a ir directo al cielo o sea con eso sobre la mesa ustedes comprenderán que lo religioso era también político o sea todo complot por derrocarla a ella siempre habían católicos por detrás y no sólo católicos los peores los peores los que ya Isabel I va a odiar van a ser los jesuitas porque son la mano derecha la contrarreforma y muchos jesuitas van a llegar a Inglaterra y ojo varios jesuitas van a estar relacionados con la familia de Shakespeare particularmente Robert Southall que va a ser amigo de la familia entonces eso también son más muestras de que había un cierto vínculo pero aquí vemos este 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 panfleto que dice la verdadera Inglaterra contra los bloody papists o sea contra los papistas los papistas son lo que no puede existir y evidentemente que llegaba la policía a inspeccionar y obviamente las misas estaban prohibidas y no solo las misas estaban prohibidas sino que cuando encontraban a un jesuita y si alguien lo escondía eso también implicaba penas para quien lo escondiese y cuando los encontraban los paseaban amarrados los mostraban y después venía la muerte de traición que es una cosa increíble porque además en el fondo los tenían que abrir y sacarle las vísceras sin que se murieran porque la idea era que hubiese harto sufrimiento y después de eso los mataban entonces este libro Treason que de hecho aquí Joseph Pierce que les dije que es el que hizo el curso de Shakespeare dice que es una historia en el fondo es una novela que cuenta en el fondo la vida de los católicos en la Inglaterra Elizabethian que no debe haber sido nice obvio no era nice y ese que es en una novela pero este es un libro en el fondo historiográfico que se habla de los traidores de Dios terror y fe en la época de Elizabeth primera o sea no era buen negocio en el fondo ayudar a ningún cura y hasta aquí tenemos a un jesuita obviamente que lo están ahí torturando y evidentemente en la idea de las persecuciones entonces este tema se va a mantener porque entendamos que la situación católica en Inglaterra va a quedar prohibida desde ahí en adelante y en adelante hasta 1829 o sea en Inglaterra cuando se hace la revolución gloriosa que se establece el Bill of Rights que permite como la tolerancia es tolerancia con todos menos con los católicos y los católicos van a poder tener iglesia y celebrar públicamente recién desde 1829 en adelante entonces no es un tema menor ahora entendamos que es un tema religioso y político el tema católico es político también entonces por eso aquí de Enrique VIII al cardenal Newman que ya es el momento en que la iglesia católica va a conseguir en el fondo la libertad entonces estamos en la época Elizabethian Elizabeth es una reina tremendamente importante porque podríamos decir que Inglaterra es antes de Elizabeth y después de Elizabeth ¿qué era Inglaterra? una isla un reino pequeño dentro de Europa no estoy refiriéndome al tamaño sino que estoy refiriéndome a la posición digamos en el concierto europeo y entendamos que en este periodo el reino más importante es España España es el país de hecho más poderoso o sea Enrique VII el primer Tudor cuando quería casar bien a sus hijos lo único que quería era casar al príncipe de Gales con la hija de los reyes católicos porque era lejos el mejor premio europeo que se podía conseguir y consiguió casar a Arturo con Catalina de Aragón y cuando Arturo se murió en la luna de miel Enrique VII estaba que se moría y fue a negociar porque además era cualquier entendamos que un matrimonio bien puesto significa mucha mucha plata la dote no es menor entonces había que devolver la dote y ahí consigue la dispensa para casar a su otro hijo que era mucho más chico Enrique VIII con Catalina de Aragón pero España es el reino más importante Francia un reino importante también un reino que se ha consolidado con mucho tiempo era podríamos decir el segundo en el orden internacional Inglaterra que era una isla sí un reino importante Enrique VIII va a ser el primero en que va a tratar de darle pero que además entendamos que Inglaterra había tenido una serie de guerras durante todos los siglos anteriores había tenido una postura importante sobre todo en la guerra de los 100 años con relación a Francia pero después estaba quebrado era una isla no lo más importante en el concierto internacional pero además había tenido guerras permanentes entre la guerra de los 100 años y la guerra de las dos rosas que tenían a Inglaterra en una postura bastante limitada Enrique VIII va a ser el que va a tratar de roncar y de hecho cuando se encuentra con Francisco I trata de mostrarse que somos iguales nosotros somos iguales y no eran iguales entendamos eso Enrique VIII le va a dar una postura además va a confiscar los bienes del clero como para tratar de mejorar las arcas fiscales que eso sí le va a andar bien y ya en el fondo sus hijos en particular Isabel va a ser la que le va a cambiar el pelo a Inglaterra y por qué le va a cambiar el pelo a Inglaterra porque cuando ella va a entrar en conflicto con Felipe II que había sido el marido de su hermana porque Felipe II se casó con María María Tudor y cuando María Tudor murió Felipe II le propuso matrimonio a Isabel pero Isabel no solo jugó con este compromiso decirle nunca le dijo que no siempre lo mantuvo ahí dando bote y finalmente cuando ya Isabel mata a su prima católica María Estuardo la reina de Escocia Felipe II se enoja y manda a la Invencible Armada y después de que Isabel le gana a la Invencible Armada y le gana por casualidad porque podría perfectamente o sea si uno mira las posibilidades de ganar eran nulas pero ahí hay otros temas exógenos que no son temas que tienen que ver con la fiereza de la Armada Británica no no en ese entonces sí después pero no ahí fue suerte y después de que le ganó Isabel van a entrar a una pugna comercial y esta pugna comercial va a ser que Isabel decía en el fondo buscar alternativas y esa búsqueda de alternativa esa creatividad de tratar de que me están fregando porque entendamos que cuando ya venza la Invencible Armada el puerto más importante de Europa eran Beres y Felipe II le cierra a Amberes los ingleses son comerciantes sin Amberes ¿qué hacemos? y Isabel respira profundo y dice ¿qué hacemos? vamos a hacer algo ¿y qué vamos a hacer? vamos a abrir nuevas compañías comerciales y funda la compañía del Levante la compañía del Mar Blanco la compañía de las Indias Orientales y para puro molestar la compañía de las Indias Occidentales ¿qué es eso? tenían que comerciar con América en América había monopolio de parte de España entonces claro no podían comerciar ella darle patentes de corzo piratas elegantes ¿no es cierto? para que vayan a comerciar y así llega Francis Drake aquí a cañonazo abriendo Valparaíso pero entendamos que esta pugna comercial y esta necesidad de sobrevivencia va a hacer que Isabel invente todas estas cosas y que en la era ex-isabelina alcancen ya a vivir como dice ella misma a splendid a solación nosotros no necesitamos de nadie somos autosuficientes este es el periodo de Shakespeare o sea una de Isabel que la llevan en anda todos como pueden ver ahí ¿no es cierto? y Shakespeare está todavía en Stratford Up and Avon nadie sabe de Shakespeare se casa con Anne Hathaway como les dije ahí está la verdadera o sea la Anne Hathaway de hoy día ¿no es cierto? abrazando a Shakespeare diciendo a mi marido porque tienen exactamente el mismo nombre o sea es la ahora ella era mayor que él y de hecho van a tener tres hijos este era el cottage de Anne también esto estaba también estaba en Stratford Up and Avon pero como un poquito hacia las afueras para ese entonces era como en el campo ahora es a patas o sea uno puede ir caminando de la casa de Shakespeare al cottage de Anne Hathaway que por lo demás a mi esos techos me fascinan no sé si ustedes pero encuentro que es fabuloso a mi me acomoda todo el rato bueno se va a casar va a tener tres hijos primero Susana y después en el fondo unos mellizos que uno de ellos son mellizos el hijo hombre después va a morir de hecho niño todavía y efectivamente cuando uno se mete en la vida de Shakespeare estos primeros años de hecho estos años digamos entre el 85 y el 92 se habla de los lost year no se sabe que hizo de su vida no sabemos no se puede ahora probablemente estaba siendo buen padre hasta que decidió que quería hacer algo más y que se iba a ir y así va a ser como se va a despedir de sus niños de su mujer y va a partir a Londres a buscar suerte entonces efectivamente esos años perdidos probablemente son ámbito todavía de la vida familiar y se va a ir de Stratford-Upneaven que está aquí hacia Londres pasando evidentemente por Oxford y llegando a Londres y este joven de Stratford-Upneaven del pueblo pequeño va a llegar a un Londres en el fondo increíble él ya había tenido en el fondo de hecho se piensa que en estos años perdidos habría ido algunos autores plantean que posiblemente fue a Londres que había que había ya incursionado en las ideas del teatro porque habían llegado compañía y por lo tanto hay toda una idea y otros dicen no definitivamente no tenemos certeza de que esto sea así así que prefieren hablar de estos años perdidos y en el fondo se casó tuvo sus hijos y después nuevamente aparece como podríamos decir la vía pública de Shakespeare pero piensen en este joven Shakespeare que llega pata a Londres Londres isabelino un lugar donde todo estaba pasando este es un en el fondo una litografía de Londres así era Londres y así era Londres antes de el incendio de Londres Londres en el 1666 que es como el año la bestia se va a quemar entero y es más va a iniciarse el incendio en una panadería por aquí y se va a quemar la ciudad entera y pasó lo que nunca pasa no llovió como en cuatro días y se quemó entero y no llovió o sea no, no es que cuando llueva no llovió y se quemó San Paul de hecho esta litografía es del periodo de Shakespeare donde San Paul todavía no tiene punta para cuando se quema Londres habían terminado la punta así que San Paul tenía punta y se quemó entero entonces así se veía Londres en la época de Shakespeare siempre el Tame sin un lugar entendamos que Londres es una ciudad donde llegaban todas las cosas y desde ahí se repartía una ciudad más bien es un mercado y el puente este es el puente este es el London Bridge que efectivamente lindo tiene que haber sido pero entiendan ustedes que hay un incendio por medio pero además porque en París también habían puentes así así como cuando uno mira el Ponte Vecchio y dice ay que lindo y viven ahí en todas partes habían puentes así lo que pasa es que estos puentes en la medida que viene la revolución industrial es complicado porque como pasan los barcos entonces son aquí se les quemó pero efectivamente era complejo entonces estos puentes que eran medio además flotantes eran como con casitas flotantes una cosa muy particular entonces aquí estaba la ciudad aquí está la torre de Londres estoy viendo la parte más abajo el otro era un poco más arriba y a este lado todavía habían algunas casas ahí está el puente ahí ven las balsas no sé, genial y a este Londres donde todo estaba pasando va a llegar el joven Will y Will va a llegar a un lugar donde había múltiples actividades donde las calles estaban llenas de gente piensen ustedes cuál era el ambiente de Stratford Up and Avon no hay que ser demasiado imaginativo hay que ir a Stratford Up and Avon hoy sí, hay varios pubs a las 11 cerraron no hay vida o sea es un pueblo pequeño o sea este joven va a llegar a este mundo Elizabethian este Londres Elizabethian prácticamente no queda y no queda por el incendio todavía quedan algunos pedazos que se pueden ver en algunos lugares puntuales pero entendamos que de esto para ver este mundo Elizabethian es más fácil ir a cualquier pueblo que a Londres mismo pero hay esto es Londres o sea uno de repente entre medio ve esta casa y dice una hay alguna pero la verdad es que piensen que era entero así y todo pasando o sea piensen que había en el fondo esgrima en el fondo peleas de esgrima y de hecho Shakespeare va a incorporar la esgrima en muchas de sus obras también y él también va a incursionar en esto o sea estará un joven que va a llegar a este mundo va a también obviamente pasar por aquí imagínense solo varias veces y justamente estaba bastante de moda empezando a estar de moda todo el mundo del teatro el teatro como tal va a surgir ya en la edad media con los autos sacramentales probablemente tal y lo que está sucediendo en la época de Shakespeare es que los pubs pues dije que el pub era el lugar donde está todo se va a generar un escenario que no es un escenario sino que los pubs muchos van a tener un patio central todavía uno puede ver muchos pubs que son así no solo en Londres sino que en otros lugares en Londres también y efectivamente se armaba un escenario en una parte del pub y ahí interpretaban esto es o sea en el fondo esto es cualquier en el fondo está el pub adentro y este es el patio central y aquí se interpretaba y la gente se ponía en todos los pisos a ver las obras y por qué esto es importante ver porque cuando se empiezan a crear los teatros que ya para la época de Shakespeare ya había un par de teatros y Shakespeare después va a ser socio en otro teatro o sea él va a ser parte de este mundo del teatro se van a hacer así igual va a tener el mismo concepto solo que ahora van a tener un poco de gradería pero el concepto es este patio abierto no tienen techo y están en Londres y llovía sí llovía y estaban ahí y se mojaban sí se mojaban y es más eran tan apretados porque la platea en el fondo en los teatros era en el fondo abierta y la gente quedaba tan apretado que incluso dicen que nadie podía bueno no iban ni al baño así que no debe haber olido muy bien el teatro definitivamente para la época en que Shakespeare llega ya había algunas obras que habían sido famosas como la tragedia española y que efectivamente había logrado y habían comenzado a surgir algunos teatros el primer teatro que se va a fundar al otro lado del río que ahí va a ser el lugar donde se van a digamos amontonar los teatros va a ser el de Rose este es el Rose y que efectivamente si ustedes pueden ver tiene la misma idea aquí está abierto para que lo veamos pero la misma idea del pub o sea efectivamente todos alrededor y el escenario en una esquina entonces este es el mundo del periodo en que Shakespeare va a llegar ahora cuando Shakespeare llega va a encontrarse y se va a empezar a acodear con algunas personas y va a empezar a escribir algunas cosas y se va a encontrar con un rechazo bien particular de un grupo de dramaturgos que no lo van a querer ni un poco los llamados University Wits y los University Wits eran dramaturgos que habían salido de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Cambridge una u otra y que encontraban que este Will Shakespeare de Stratford-Upnevon que no fue a la Universidad era último o sea definitivamente no querían por ningún motivo nada entre los enemigos podríamos decir de los University Wits estaba uno que era muy famoso que era Christopher Marlowe que era de la Universidad de Cambridge con Thomas Nash y de Oxford tiene a John Lilly Thomas Lodge y George Peel que son menos conocidos pero Marlowe va a ser muy conocido porque va a tener obras que van a representarse en este periodo y Marlowe además es considerado era considerado el mejor dramaturgo y además Marlowe va a después morir en un duelo y por lo tanto va a morir joven y se va a convertir como en un mito pero no solo eso sino que de esta pugna que ya se encuentra William Shakespeare cuando llega surge toda una teoría hasta el día de hoy de que efectivamente Shakespeare no pudo haber sido Shakespeare o sea el que dicen que era Shakespeare este que no fue a la universidad no podría haber sido Shakespeare porque Shakespeare es demasiado seco para no haber ido a la universidad esa es la idea de los académicos de los académicos la pugna y aquí es más es entonces como él no fue sino que era otro usaba el nombre de Shakespeare empiezan las ideas de los potenciales Shakespeare y ahí empezamos número uno y siempre el número uno es Marlowe es más Marlowe va a ser el que escribe y va a firmar como Shakespeare y ahí dicen bueno y Marlowe pero Marlowe se muere antes y Shakespeare sigue escribiendo así que la teoría de Marlowe no queda bien pero luego dicen bueno hay otros candidatos y quienes son los candidatos entonces dicen Sir Francis Bacon Sir Francis Bacon era el primer ministro además era el hijo ¿no es cierto? del guardián del sello de la reina y no falta el que dice y es más era el verdadero hijo de Isabel I o sea la cantidad de cuentos aquí es total la verdad es que y ahí hay varios más el Earl of Southampton que era su patrono dicen no es que en realidad era él el que escribía y por lo tanto por eso usaba el nombre porque él no podía aparecer escribiendo la verdad es que si me preguntan a mí y he leído harto de Shakespeare yo soy una convencida de que Shakespeare es Shakespeare y que todo esto es simplemente por algo que hasta el día de hoy existe en esa idea de los grados académicos entonces uno se encuentra entre los académicos y empiezan al tiro a sacarse los grados y hablar en difícil como digo yo para mostrarse que son eruditos y les baja una rabia profunda cuando se encuentran con alguien que no tienen los grados académicos de ellos tienen muchos menos pero que son mejores que ellos no lo pueden soportar no lo pueden resistir es más yo siempre en un minuto escribí una columna en el Mercurio que se llamaba justo estábamos celebrando Shakespeare entonces yo que odio a los académicos y que me gusta pelear con ellos yo sé que yo soy académica también pero yo para molestar a los académicos les digo que yo no soy académica que yo soy intelectual eso es para puro molestar pero es porque si para ser académico hay que estar publicando artículos para que califiquen en puntos easy a mí no me interesa ¿me entienden? no sé si ese es el punto hoy día ser académico implica una serie de cosas es más si tú te dicen ah tú eres académico ¿y cuántos artículos easy tienes? yo la verdad es que no ando buscando tengo dos pero porque me los han pedido y porque era gente que yo quiero y por eso lo hice pero no encuentro terrible tener que hacerlo o sea yo cada vez que me enfermo y tengo que indexar esto entonces es más las veces que he publicado le digo ¿tienes dos? ¿tienes dos? entonces yo digo no si también sé hacerlo lo que pasa es que no me gusta pero entendamos que escribí en esta columna que se llamaba ser o no ser académico esa es la pregunta y efectivamente hablaba de Shakespeare que lo estábamos celebrando y que este problema de los académicos ya estaba en el siglo XVI y es más él se va a enfrentar a los University Week y les va a ganar sí Shakespeare no fue a la universidad sí fue al colegio pero no necesitó ir a la universidad para ser mejor que todos los que habían ido a la universidad y no solo eso después agrego Dickens y Leonardo no fueron ni siquiera al colegio y ni Dickens ni Leonardo ni Shakespeare podrían hacer clase hoy día en ninguna universidad ¿lo pueden creer? porque no tienen los grados académicos necesarios bueno eso es un absurdo pero eso es entonces efectivamente él va a encontrarse ahí está Marlow y en el fondo Nash que se van a se van a encontrar con él Marlow había escrito la tragedia de Vido y era famoso y aquí él se va a vincular con un grupo que se llama Lord Prenbroke's Men y que luego se van a llamar una compañía de teatro Lord Chamberlain Men y en el fondo van a conseguir este grupo que van a reclutar a Shakespeare en el grupo en 1603 una patente ya después más adelante se van a llamar en la época de Jacobo I después de Isabel I se van a pasar a llamar The King's Men pero efectivamente en el periodo Elizabethian ellos van a ser Lord Chamberlain Men y en este grupo van a ver varios actores entre ellos William Kemper que era el que hacía todos los papeles como divertido y efectivamente Shakespeare lo que hace es vincularse a esta compañía y empezar a mirar a los actores que él tenía y empezar a escribir pensando papeles pensando en ellos entonces efectivamente Shakespeare va al revés o sea ¿qué es lo que tengo? ah mira esto tengo a Kemper le quedaría bien esto y así empieza de alguna manera a hacer cosas menores que todavía no las tenemos recopilando si nosotros vemos este mapa de Londres aquí está el puente aquí es donde van a empezar a surgir los teatros y ahí se van a empezar a representar en el fondo obras de Shakespeare no solamente obras sino que entendamos que al otro lado del río estaba todo pasando había música como pueden ver había procesiones ahí se ve ahí se ve el teatro que tiene la bandera arriba este es el otro lado del río y efectivamente había mucho arte podríamos decir callejero y en este ambiente Shakespeare va a escribir la primera obra que ya le conocemos como él que va a ser en el fondo Titus Andrónico y que probablemente no la escribió solo todavía por eso aquí dice que Peel podría haberlo ayudado y que efectivamente aquí él trata de trocar porque en todas las obras Shakespeare siempre trata de tocar cosas contemporáneas entonces cuando uno quiere ver a quién está atacando uno tiene que entender qué estaba pasando en ese minuto y él siempre hace ataques directos lo que pasa es que los esconde en los personajes pero vamos a ver yo voy a develar algunos ataques sin duda esta es la obra más violenta va a seguir escribiendo algunas comedias como la comedia de los errores como The Taming of the Screw en este periodo como El Gentleman of Verona que son las obras como iniciales pero la primera que ya podemos decir que es Shakespeare sí o sí va a ser después voy a darles toda la lista para que sepan que escribí va a ser en el fondo tragedia de Ricardo III él va a entrar en toda en el fondo de las guerras de las dos rosas y está en este mundo de los teatros todavía no tiene teatro propio sino que tienen esta compañía y que representan en otros teatros el problema va a ser que va a venir la peste y esto era bastante común y cuando venía la peste el gobierno cerraba los teatros entonces cuando estaba empezando a ir más o menos bien cierran todos los teatros y por lo tanto él queda sin nada y aquí es donde va a conseguir el patronazgo del Earl of Southampton y él le va a escribir al Earl of Southampton este problema que se llama Venus y Adonis y que efectivamente es uno de los pocos poemas que va a escribir ahora Southampton le va a pasar Luca a plata en el fondo a Shakespeare y lo va a mantener esta es la dedicatoria que le hace de este poema y entonces le dice espero que no se ofenda que yo le dedique estas palabras no muy pulidas a su lordship es un honor no es cierto pero me siento acomplecido de en el fondo de sentir que usted me apoya y aquí finalmente le va a firmar William Shakespeare o sea le dedica esto en agradecimiento por el apoyo financiero luego va a escribir en el fondo de Lucrecia va a escribir algunos sonetos en este periodo y va a morir Christopher Marlow que era la competencia la competencia pero entendamos que Marlow estaba considerado aquí y Shakespeare estaba recién empezando a aparecer se van a reabrir los teatros y varias veces de hecho a la reina esto es bien importante porque a Isabel I le gustaba el teatro y así como le gustaba el teatro va a pedir que representen en la corte y Shakespeare va a representar varias veces en la corte de Isabel I y a Isabel I le caía bien conocía también a Shakespeare y por lo tanto va a estar bien vinculado podríamos decir también políticamente va a escribir en el fondo Ricardo II y aquí va a escribir bueno Romeo y Julieta Romeo y Julieta va a ser un éxito ya desde que lo escribe en adelante y hasta el día de hoy y va a ser representado también en la corte aquí tenemos Romeo y Julieta era conocido así que Shakespeare si antes tenemos alguna duda que fue después de Romeo y Julieta va a ir sí o sí y aquí puse todas las obras un poco para que vayan viendo que va a seguir publicando ¿no es cierto? va a publicar The Lois Lover is Lost va a publicar Sueño de una noche de verano va a publicar aquí tomando a Ovidio va a en fondo a rearmar las obras de Ovidio en 1599 se va a ser socio en un nuevo teatro que se va a construir ya había estaba The Rose que era el primero The Swan había sido el segundo y el tercero va a ser The Globe y efectivamente Isabel I incluso va a ir al teatro no solo que le representen en la corte sino que también se va a personar en los teatros lo que le va a cambiar el pelo a los teatros este es el The Globe que era el de la época de Shakespeare hoy día uno en Londres puede visitar The Globe que no es el The Globe de la época de Shakespeare ese se se desapareció ya pero un americano millonario decidió que quería volver a construir The Globe donde estaba no pudo conseguir los terrenos exactos del lugar donde estaba The Globe así que tuvo que conseguir unos terrenos un poco más allá pero hizo un The Globe exactamente igual y eso es lo que hoy día se visita y hoy día es un teatro igual que en la época de Shakespeare donde se representa específicamente Shakespeare pero The Globe si me preguntan a mí vale la pena ir a verlo aunque no sea entonces ahí estaba el escenario y la gente importante en el fondo aquí están todos los teatros aquí está el de Swan Hope y aquí está el de Globe está aquí hoy día está como más a la orilla al lado de en el fondo una iglesia aquí uno ve también los años el de Swan 1595 el de Rose 1587 que es el primero y The Globe 1599 y evidentemente hay que cruzar o por el puente y cuando había prohibiciones también o por Parcasa ahí están se ven los teatros al otro lado del río y por lo tanto las representaciones en este periodo van a estar siempre llenas y Shakespeare va a encontrar una plataforma para poder seguir escribiendo sus obras y que de alguna manera sea una persona que le va a ir bien en vida no solo le va a ir bien en vida le va a ir muy bien en vida entonces el teatro va a ser algo importante aquí se ven las banderitas donde se ven los teatros un poco para que se imaginen como se veía y ahí tienen las estampillas que celebran todos los teatros de este periodo no solo The Globe sino que después él va a estar parte de una sociedad de un teatro que es cerrado para los estándares de Londres no es malo que esté cerrado porque llueve que va a ser el Black Flyers que después va a ser un teatro que se va a mantener incluso hasta el siglo XIX donde varias veces también va a representar Shakespeare y su compañía va a ser tan famoso que le van a dar un escudo de arma este era en el fondo la idea de la familia y se lo van a arreglar bastante en este periodo va a morir su hijo así que él va a ir de nuevo a Stratford Upnavon se va a encontrar con que murió su hijo y se va a comprar esta casa esta es la casa que demolieron en Stratford Upnavon pero le iba tan bien a Shakespeare que Shakespeare se va a comprar la casa más grande de Stratford Upnavon no le iba mal como pueden ver va a seguir escribiendo en el fondo Enrique IV Enrique V va a seguir con su obra histórica As You Like It El Mercader de Venecia y aquí me voy a detener un segundo El Mercader de Venecia de hecho vamos a ver que lo va a escribir en este periodo entre 1595 y 1601 no sabemos exactamente en qué minuto porque las obras van a ser publicadas como libro muy después después de hecho de que él muere en el fondo es el momento en que se representa pero por qué es importante el Mercader de Venecia porque efectivamente nosotros sabemos que Robert Southwell que es un jesuita era amigo de la familia de Shakespeare y justamente en el periodo en que Shakespeare publica justo después de lo que va a suceder con Southwell Shakespeare digamos representa el Mercader de Venecia ¿Qué es lo que sucede con Southwell? Lo pillan lo pillan y como lo pillan bueno lo torturan y después de lo torturan lo matan esto es un tema no menor porque además había todo un problema de las vinculaciones de quien lo había protegido y quien podía caer en este asunto y por lo tanto había una serie de cosas que ocultar pero además había una molestia profunda vimos que Shakespeare es cercano a la reina y por lo tanto él tampoco va a ser no es tonto no va a ser una crítica abierta pero es que el Mercader de Venecia uno dice bueno ¿qué tiene que ver? no tiene que ver ¿qué presenta él en el Mercader de Venecia? él presenta un juicio ¿no es cierto? un juicio que es más es lo más inteligente que hay el juicio y cuando termina uno dice wow pero el plot inicia cuando un joven que se quiere casar que se llama Basanio ¿no es cierto? necesita una plata para poder hacer unos negocios con unos barcos y no tiene la plata y va a ir donde el usurero de Venecia que es un judío va a ir al gueto a encontrarse con Shiloh aparece Shiloh ¿no es cierto? y hacen el negocio como están negociando porque Basanio la verdad es que no tenía ni uno Shiloh le dice a Basanio le dice pero tu amigo Antonio es una buena persona y Basanio le dice sí es muy buena persona no le dice Shiloh yo cuando digo que es buena persona me refiero a que es solvente y Basanio dice sí es solvente básicamente lo que le pide Shiloh es que Antonio sea el aval ese es el acuerdo y en el acuerdo queda convenido de que si Basanio no paga en la fecha establecida Shiloh puede cobrar el pedazo de carne más cercano al corazón de Antonio el acuerdo que dice si no me paga muere Antonio eso es lo que dice el acuerdo pasa lo que tiene que pasar se pierden los barcos por lo tanto en el fondo llega el momento en que hay que matar a Antonio y por eso va a venir el juicio de que uno empieza a ver ciertas claves muchas claves el asunto del pedazo de carne más cercano al corazón de Basanio justamente es un tema que él lo pone sobre la mesa en un minuto en que Robert Southwell había sido muerto sacándole todos los pedazos de carne al lado del corazón antes de todo o sea ya hay una cosa pero además hay más cosas el juicio es salomónico ¿no es cierto? y es más muy inteligente y finalmente no muere Antonio y no solo no muere Antonio sino que Shiloh va a terminar prácticamente pagando él pero no solo eso sino que aparece la figura de Porcia y él la llama Porcia Porcia ¿qué es Porcia? Puerta le pone nombre a ella Puerta la llamó Puerta mala persona bueno y si uno empieza a leer uno empieza a darse cuenta quién es Porcia Porcia ¿quién es Puerta? y entonces hay varias claves en la obra que hacen concluir que la puerta es la puerta en rigor es la puerta de la iglesia hay un montón de claves en el mercader de Venecia que no son vistas a primera vista pero que el que sabe las ve el que sabe de teología ve las claves entonces evidentemente para efectos de Isabel I la obra era perfecta no había ningún problema pero por detrás había toda una crítica que pretendía mostrar su repudio a la muerte de Robert Southwell que era amigo de la familia por lo tanto lo conocía desde chico que no era menor justamente en este periodo va a tener una serie de muertes va a morir su padre va a morir el Earl of Essex ¿quién es el Earl of Essex? Isabel I en sus últimos años va a más bien a obsesionarse podríamos decir con el hijastro del que había sido su amante de toda la vida su digamos Robert Southwell él se había casado con una mujer de la corte que ella tenía un hijo así que este era no era hijo de él pero había sido criado por él y cuando Essex llega a la corte ella lo ve lo encontró espléndido porque parece que era espléndido era mucho menor que ella pero lo apoyó Essex era un brillante que brillaba en todas partes y le gustaba brillar y le exige a la reina que lo mande a aplacar las rebeliones en Irlanda así que ella él va a ir a aplacar las rebeliones de Tyrone no va a hacer caso a lo que la reina dice hace todo lo que él quiere cuando vuelve la reina lo reprende él incluso hace una cosa increíble porque ven el nivel de confianza que sentía Essex que tenía con la reina que va a venir a pedirle perdón llega en la noche y ella estaba durmiendo sin su peluca sin su maquillaje y él va a entrar a la pieza de ella ella va a quedar humilladísima porque nunca nadie la había visto vestida de gloriana y de haber estado decrépita por debajo así que no hubiera sido menor este asunto supuestamente lo perdonó pero él en el fondo quería va a hacer un complot él para derrocar Isabel I él creía que él era el popular y va a convocar entre los que están en el complot a muchas personas importantes entre ellos al Earl of Southampton que era el patrón de Shakespeare entre ellos incluso al mismo Francis Bacon ojo que Francis Bacon después le va a pedir perdón a la reina y la reina lo va a perdonar entonces si uno empieza a ver quienes estaban en el complot si estaba Southampton la viene la pregunta ¿estaba Shakespeare en el complot o no? ok es un periodo complicado porque efectivamente Isabel I se va a enterar del complot va a tomar preso a Essex lo va a decapitar y entre los muertos que van a terminar muertos también va a terminar el muerto su patrono el Earl of Southampton entonces pregunta ¿Shakespeare estaba involucrado o no? bueno muchos dirán no sé pero había una obra que él había escrito que de hecho Isabel I le dice que no la publique entonces uno dice ¿Isabel I sabía que estaba involucrado? probablemente sí pero Shakespeare es famoso igual que a Francis Bacon que lo perdonó a Shakespeare le dijo no publique y en este periodo Shakespeare que era sospechoso ¿no es cierto? va a escribir una serie de tragedias que son probablemente las que tenemos más en la cabeza ¿no es cierto? va a escribir Julio César Hamlet Otelo Macbeth y el rey Blair ya Julio César es tremendamente violenta ¿no es cierto? que la va a escribir tenemos muestro aquí Londres y Isabelino y ¿qué es lo que estaba viendo los ojos de de Shakespeare cuando escribe todas estas obras? entonces si nosotros vemos aquí lo que aparece a más Otelo aparece en la traición la traición en Hamlet ¿ya? la traición en Otelo la traición en Macbeth básicamente lo que hay aquí es el concepto de la traición y me detengo aquí porque además después les voy a decir cuál es la obra que no publicó porque estas las publicó estas las publicó a pesar de que el tema está por detrás pero las que no publicó era aún más digamos clara Isabel I tenía dos grandes asesores uno era Walsingham que va a ser como el el soplón este era el de la policía secreta y el otro era Lord Burley que era el primer ministro que la apoyaba en todas las cosas pero Walsingham era nefasto nefasto porque era el que de alguna manera va a montar incluso el plot para hacer pisar a María Estuardo el palito le va a inventar de hecho va a lograr que ella enganche en un complot para mostrar pruebas y para poder matarla y así lo hacía con todo el mundo se ponía alguien aquí y entonces necesitaba una prueba y tejía todas las cosas este era en el fondo tenía todos los plots por debajo y era el que iba y le decía a Isabel I usted tiene que hacer algo con su prima Isabel I le decía no, no si no voy a que su prima es la más peligrosa y dale 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 hablándole en el oído ¿qué sucede en Hamlet? aparece el fantasma del padre ¿no es cierto? ¿se acuerdan? bueno si no se acuerdan les cuento está el príncipe de Dinamarca y se aparece el fantasma del padre que en ese minuto tenemos a una madre que se ha casado con el hermano del padre un poco para que se hagan esa idea y el fantasma le dice a Hamlet que lo asesinaron que fue su hermano con su mujer que le echaron veneno en el oído que es físico hay un momento ¿el veneno en el oído es físico? o hay un veneno que puede entrar en forma permanente en el oído y que envenena ¿qué otro escribe aquí? Otelo Otelo está casado con Desdémona fascinado la ama profundamente ella es lo más buena que hay él se cree la muerte ojo sí y no él se cree la muerte pero es tremendamente podríamos decir débil es tremendamente inseguro el Otelo de Shakespeare no es el Otelo de Verdi el Otelo de Shakespeare es un hombre inseguro un hombre inseguro que está enamorado de su mujer y que considera que su mujer ¿cómo puso los ojos en él? es inseguro ¿y quién aparece? veneno en el oído Yago Yago ¿y qué hace Yago? Yago le habla si las palabras pueden ser muy venenosas ¿ya? ¿y qué hace? despierta los celos en Otelo y Otelo en su digamos cuando queda ciego de celos y termina matando a Desdémona que era inocente miren aquí ¿dónde está el veneno en el oído? aquí aquí está el veneno en el oído o sea esto es justo en este periodo no es casualidad tengan claro que no es casualidad ¿ya? entonces aquí está Lord Burley en este periodo además aparecen otros jesuitas entre ellos Compton que además lo buscan porque a Compton le habían puesto una cantidad de plata la cabeza de Compton que era increíble o sea el mejor negocio de alguien mejor que jugar el quino era soplar donde estaba Compton ¿ya? entonces efectivamente en este periodo también encuentran a Compton muere la reina asume James y la compañía de Shakespeare pasan a llamarse los hombres del rey de King's Men ¿ya? reciben este apoyo y este periodo después que ya políticamente están más tranquilos ¿no cierto? va a ser el periodo más dulce ¿ya? se va a morir su madre va a escribir Simbelín La Tempestad el cuento de invierno ¿no cierto? en este periodo ¿ya? por lo tanto este es un periodo más calmo lo que muestra que la parte política de lo anterior si era importante y demuestra en base a lo que escribe ¿ya? ahora su gran amigo era Ben Johnson y efectivamente Shakespeare en este periodo después de calma va a morir ¿ya? ahí está la tumba de Shakespeare que está enterrado en Stratford of an Avon ¿ya? que va en el fondo a morir en 1616 ese es el año que estábamos celebrando ¿no cierto? va a tener sus hijos la descendencia que después no va a durar mucho tiempo más y efectivamente va a ser su amigo el que va a hacer el primer folio ¿qué es el primer folio? es el primer libro con todas las obras de Shakespeare ¿ya? y aquí en el fondo va a publicar va a imprimir este libro va a circular y por primera vez la gente no va a tener que ir a ver las obras de Shakespeare sino que va a poder tener las obras de teatro para verlas y aquí va a ser este folio es el que ordena las obras ¿y cómo las ordena? las ordena en tres tipos comedia tragedia e histórica ahora ojo las históricas son tragedias también y las históricas no son muy históricas tampoco porque efectivamente él va a convertir a los personajes en base a lo que él quiere ¿cuál era la obra que él había escrito en el momento en que se hace el complot contra Isabel Primera Ricardo III Ricardo III que nos presenta a él que ella le dice que no lo publique le publica después de que ella se mueve ella pero que no lo publique ¿por qué? ¿quién es Ricardo III? Ricardo III era el rey de la dinastía York que en rigor si uno va a la historia propiamente tal era en el fondo el rey verdadero sí verdadero porque sus sobrinos eran niños y por lo tanto voy a ir a la historia primero y después a la obra sus sobrinos eran niños y por lo tanto él estaba guardando podríamos decir el trono no era un Lord Protector de acuerdo no era un Lord Protector pero en un momento de guerra y de complejidad él prefirió guardar y entendamos que la torre de Londres no es solamente una prisión son aposentos reales a los niños en la torre y en el fondo pelear las batallas ¿qué sucede en la historia? en la historia sucede que se produce una batalla donde finalmente es derrotado él muere en batalla y sabemos que los niños de la torre fueron muertos ¿qué dijo el que usurpó? porque seamos una cosa clara el señor Tudor en el fondo Enrique VII el primer Tudor ropa para ser rey no tenía ni una ni una pero a ver cuando digo ni una ni una ni una ni una tenía una línea real por un lado pero por el otro lado su abuelo había sido un sirviente de la corte o sea era último en todas con R último entonces cuando él usurpa tiene que legitimizarse y por lo tanto se va a construir el mito que además va a servir Shakespeare mismo como fuente histórica ahora ¿por qué Shakespeare escribe lo que escribe cuando lo escribe? Shakespeare escribe lo que escribe para mostrar que sí Ricardo III era el verdadero rey pero se había vuelto un tirano y se había vuelto un tirano y es más ya Shakespeare va a adjudicarle la idea de los príncipes de la torre los príncipes de la torre son un secreto que no se sabe quién los mató ahí viene el punto ¿quién mató a los príncipes? fue Ricardo III que era el tío o fue el usurpador cuando llegó que había muerto a Ricardo III y llegó a Londres y dijo ¿y estos niños? pero estos niños son más reyes que yo ¿qué iba a hacer con los niños? ¿los iba a invitar a almorzar? ¿los iba a liberar de la torre? ¿para que fueran ellos los reyes y no él? ¿o se iba a quedar callado se los iba a pitear y iba a decir que fue el otro? obvio 2 más 2 bueno ¿Shakespeare qué hace? Ricardo III era el verdadero rey pero es tirano y por lo tanto va a construir todo este drama lo va a hacer además malo lo va a convertir en más creepy que parece que lo era pero no tanto como Shakespeare Shakespeare es el más malo de los malos y evidentemente termina con que muere y esto lo escribió en el momento en que hay un complot contra Isabel I Isabel I es la verdadera reina por supuesto pero es tiránica y hay que sacarla y esto era demasiado evidente ya el veneno en el oído te lo aguanto públicalo pero este este no lo publiqué es demasiado evidente además ¿te querés salvar el pellejo? no lo publica y así puedo o sea hay miles de cosas que uno empieza a ver en el minuto entonces en las comedias tenemos cantidad que ahora voy a ir a lo que pasa con el después de las históricas básicamente estamos en la guerra de las dos rosas en general parte por parte y ojo porque la gente cree que las obras históricas de Shakespeare son la verdadera historia y no están basadas en la historia pero de alguna manera él inventa parte de la historia y es más no solo inventa parte de la historia esa historia se perpetúa y se convierte en copy-paste es como que él crea la historia en gran medida la tragedia y la poesía así que efectivamente vamos a tener además en el fondo varios que van a publicar sobre Shakespeare después y que lo van a hacer famoso en esta vía inmediata pero después se va a olvidar lo que yo les dije hasta el siglo XIX esta caricatura me encanta aquí está Bernard Shaw sobre Shakespeare Bernard Shaw era gigante Shakespeare no sabemos si era tan chico pero un poco como diciendo apoyándose y aquí tal y cual para reino The Man and the Superman estamos en un periodo post-nichiano entonces él de alguna manera viene esto que se llama la bardolatría Garrick que yo les dije que es este actor ya se va a comprar la casa de Strathfell y ya a comienzos del siglo XIX muchos pintores empiezan a ilustrar sobre todo el periodo romántico que vamos a hablar la próxima semana toman a Shakespeare como una de sus inspiraciones entonces aquí tenemos a William Blake ¿no es cierto? con las hadas danzando esto es del sueño de una noche verano ¿no es cierto? y no solo él sino que aquí mostrarle más Joseph Noel Patton y aquí también en el fondo Millet mostrando el mismo tema y aquí también el mismo tema de el sueño de una noche de verano entonces son muchos los pintores victorianos que van a pintar las obras de Shakespeare o sea Shakespeare se convierte en una razón de la pintura aquí Gilbert pinta el rey Lear y el rey Lear aquí también Edwin Austin Abbey también muestra aquí la despedida de Cordelia y aquí Maddox Brown que es uno considerado como el mentor de los pre-Rafaelitas en cierta medida también va a pintar a Cordelia aquí también Maddox Brown otra Cordelia no solo eso William Blake anterior Cordelia en la prisión la Margaret Cameron que es una fotógrafa victoriana que saca fotos en el fondo para la muerte del rey Arturo que hablamos la semana pasada bueno aquí también aquí tiene el King Lear y esta que yo les dije que es Alice Lindell ¿no es cierto? es la de Lewis Carroll aquí también Claudio Isabella William Holman Hunt pre-Rafaelita otra vez en aquí el rescate de Silvia William Holman Hunt dos Shakespeareanos Leopold Eck Leopold Eck es el amigo de Charles Dickens y aquí también vemos obras de Shakespeare dos de Leopold Eck un poco para mostrarles aquí Hughes también de The Thumbnail of the Screw obviamente que Romeo y Julieta para qué decir aquí está Maddox Brown con Romeo y Julieta Dickie C esta es una linda Julieta el beso ¿no es cierto? aquí también Dickie C aquí vemos en el fondo a Pedrita del cuento de invierno también Sadie's Hamlet y esto es de La Croix o sea cruza el canal de la mancha Milet este sí que es una cosa que va a cruzar a todos un gran tema va a ser Ofelia Ofelia se va a convertir en el gran tema esta es la Ofelia tal vez más linda de la historia del arte esta es la Ofelia de Milet que además no es solo Ofelia porque lo que hace Milet aquí es hacer una crítica a la sociedad victoriana en los ríos se encontraban muchas mujeres sobre todo en el Támesis muchas mujeres ahogadas básicamente prostitutas y aquí usa Milet la idea de Shakespeare porque entre línea Shakespeare dice que Ofelia se vuelve loca y se vuelve loca cuando Hamlet le dice que que no la quiere y entre línea uno puede interpretar que Ofelia ya se había entregado a Hamlet y que se vuelve loca por eso entonces el tomar a Ofelia en la era victoriana es un poco reivindicar a esas Ofelias que se habían entregado y que estaban mansilladas y es más aquí la Elizabeth Zidal que es la modelo para este cuadro que además casi se ahogó de verdad porque él la pintó en una tina y ella en el fondo le dio hipotermia y se hundió y él no se dio cuenta y cuando se dio cuenta casi se había muerto no se murió además el tío le ponía una tina y le ponía unas velas por debajo o sea imagínense el agua fría así que ese cuadro hay que entender muchas cosas pero no solo eso Waterhouse Ofelia Ofelia otra vez Waterhouse maravillosa Ofelia Waterhouse tiene cantidad de Ofelia aquí también Ofelia Dante Gabriel Rossetti Ofelia Vicky C Ofelia Hughes todos tienen a Ofelia es más aquí vamos a ver que una de las grandes actrices victoriana va a ser la Helen Cherry y la Helen Cherry que va a representar además la van a pintar a ella representando las obras de Shakespeare que ya voy a mostrarles la más importante que no es William Blake también aquí Macbeth esta es la más famosa este cuadro de Lady Macbeth que es la Helen Cherry que era la actriz famosa de el Liceum yo voy a hablar el juez de Drácula el dueño del Liceum era Henry Irving y Henry Irving va a ser la pareja después de Helen Cherry ahora Helen Cherry había estado casada con Friedrich Watts primero después había tenido un romance y dos hijos con otro hombre después había tenido un tercer matrimonio y después se juntó con Henry Irving era una mujer experimentada como pueden ver y ella va a ser la gran actriz y este cuadro de Lady Macbeth lo pinta Surgent Sargent Singer Sargent que es un americano que va a vivir en la época victoriana en Inglaterra y que se va a convertir en el pintor más famoso es un americano pero este cuadro es fabuloso y está en la tecla pero para que vean más aquí Alma Tadema Anthony Cleopatra Waterhouse Cleopatra Miranda aquí Waterhouse o sea Waterhouse pinta muchísimo Shakespeare Millet Ferdinand y Ariel entonces Shakespeare la lleva sobre todo en el siglo XIX no solo en la pintura sino que se representa en forma permanente ahí está la Helen Cherry la verdadera que era estupenda ¿no es cierto? linda pero que además era increíble actriz y ahí está Henry Irving que era en ese entonces su pareja después van a romper que de hecho cuando Bram Stoker me adelanto para los que quieran ir el jueves se inspira en Drácula hay muchos muchos elementos que construyen a Drácula pero probablemente lo que más construye a Drácula era su jefe ahora vistan lo de conde le queda perfecto ahí está la Helen Terry y aquí ven a Henry Irving representando a Macbeth y aquí Julio César en fin y aquí está la Sarah Bernard representando ella al príncipe de Dinamarca Hamlet la Sarah Bernard como Cleopatra Romeo y Julieta no sé para que vean un poco aquí está ella es nada más y nada menos que la Lily Locktree la Lily Locktree era una actriz también muy famosa en la época victoriana que era la amante de Bertie el príncipe de Gales no está nada esa era la Lily Locktree ahí está también Lily Locktree como Cleopatra y vemos que las ilustraciones también obviamente toda la propaganda que llama a las obras va a ir de la mano de lo que es el movimiento estético propiamente tal y no solamente eso sino que se van a publicar ahora segmentos ya no son las obras sino que se escriben historias y se publican con dibujos de las historias de Shakespeare particularmente las historias de Shakespeare de Arthur Rahman ilustrados por Arthur Rahman no sé si vieron esta película si no la han visto vean ahora en Netflix ya la de Granny Silla de el potato pie el club de la lectura o sea por favor le veanla la subieron a Netflix no es que es buena es muy buena y entre las cosas que tenía en ello era esto los cuentos de Arthur Rahman de Shakespeare y ahí vemos las ilustraciones del sueño de una noche verano de Arthur Rahman que son una belleza la tempestad ilustrado por Arthur Rahman y aquí toda la cordelia y aquí están todas las entradas de cuando empieza a escribir las entradas de Inverlín, Macbeth Romeo y Juliet en fin entonces Shakespeare se populariza también no para eruditos no hay que ir a la obra leída en inglés antiguo sino que reescrito durante el siglo XIX para todo público y empiezan a aparecer en revistas empiezan a aparecer en el fondo en los periódicos y obviamente se convierte en más famoso que nunca y esto llevenlo al siglo XX el cine desde Laurence Olivier obvio ¿no es cierto? a Kenneth Branagan todos quieren ser Enrique V todos quieren ser Enrique V Ricardo III nada más y nada menos que ponían Mackellen ¿ya? Enrique IV Farstaff aquí alguna la nueva serie que son en el fondo de la ABC que son The Holy Crow donde grandes actores hacen las novelas históricas Enrique IV aquí es decir como digo yo Jeremy Irons es el Chancellor de la Universidad de Paz Paco en la que nosotros trabajamos yo cada vez que voy digo ¿y estará el señor Chancellor? ¿pa' ir a saludarlo? digo yo no sé ¿ya? aquí Enrique V fabuloso fabuloso entonces ahí están todas las versiones nuevas y es más en las versiones de la segunda parte Benedict Cumberbatch ¿ya? en el fondo todos los actores son increíbles versiones de Hamlet múltiples desde en el fondo la de Franco Zeffirelli que está grabada en el castillo de Dunatar y con Mel Gibson esta es la que en Close aquí me encanta Ethan Hawke versiones modernas Lawrence Oliver obviamente también Derek Jacobi ¿no es cierto? y Kenneth Branagan que va a ser el gran en el fondo director digamos enamorado de ¿cómo se llama esto? de Shakespeare Al Pacino va a ser también de King Lear King Lear también lo va a hacer Ian McKellen y bueno Macbeth aquí tiene James McAvoy o sea es decir Roman Polanski también va a ser un Macbeth ¿ya? aquí está Orson Welles que también hace de Macbeth o sea increíble Patrick Stewart también me encanta Ethan Hawke me gusta y ahí tienen en el fondo también Kenneth Branagh obvio y la nueva versión que no tengo palabras porque es extraordinaria o sea yo encuentro que mi hija del Fastbender es una prueba es una prueba fehaciente de la existencia de Dios en este mundo ¿no es cierto? y le perdono ser Macbeth y uno no quiere que se muera Otelo múltiples versiones y hay que decir una cosa en el Otelo sobre todo en la ópera que es donde Verdi inventa un Otelo muy distinto al de Shakespeare hay que agradecerle a Jonas Kaufman porque hay que decir que las versiones de Kaufman del Otelo son otra cosa no solo porque él es Kaufman que es otra prueba fehaciente de la existencia de Dios en todos los sentidos porque es maravilloso pero cuando canta uno dice esto no puede ser pero además el Otelo lo hizo muy bien ¿qué hizo él? él leyó a Shakespeare y después de leer a Shakespeare representó un Otelo que no se cree el tapón del océano sino que es inseguro yo lo vi el año pasado en el Royal Opera House y que mi madre es fanática mi madre es la groupie número uno de Jonas Kaufman y yo solo la acompaño pero tengo que decir que fue una experiencia religiosa impresionante Julio César también un poco para mostrarle Romeo y Julieta que obviamente la Olivia Hassei una belleza después vimos a DiCaprio cuando tenía como 14 ¿no es cierto? y la versión nueva tengo que decir que es muy linda para los que para los que vieron en el fondo tú que viste ¿cómo se llama esto? Mary Shelley y que aparece de Shelley aquí está bueno la versión antigua ahí está la versión de DiCaprio y esta es la versión nueva que él es un Romeo perfecto porque Romeo era lindo obviamente que era lindo ahora él hace también en Great Expectations después cuando lo veamos The Pip y The Pip no no puede ser así too much demasiado lindo Corolarius ahí tienen también Ralph Fiennes es decir Corolarius también con varios Titus y esto es con Anthony Hopkins que esta es la obra más dura y de las de las comedias Cantidad As You Like It Cymbeline Much About Nothing aquí también Kenneth Branagh Sueño de una noche de verano El Mercader de Venecia esta versión es buenísima buenísima La Tempestad con la Helen Mirren o sea los grandes actores The Tamming of the Screw desde la Elizabeth Taylor ¿no es cierto? a la... se me fue el nombre ahora de ella versiones reinterpretadas también harta llevadas a hoy día de su vida también y obviamente reinterpretaciones como Shakespeare in Love que obviamente lo puso y Anonymous que esta es la teoría de que no es Will sino que es el Earl of Southampton el verdadero escritor de libros ¿qué les recomiendo? bueno de biografía yo creo que la de Peter Ackroyd cumple con muchas cosas y cumple con además ser entretenida porque un problema es que a veces uno se encuentra con libros demasiado académicos Ackroyd lo hace muy bien a pesar de que es un pesote porque cuando yo lo invité a Chile me contestó en una frase Not interested super digit pero igual yo lo leo para que vean que no soy sectaria los libros de Joseph Pierce los recomiendo los dos recomiendo muchísimo este The Quest of Shakespeare está en castellano que es la búsqueda de él y aquí él además muestra esta idea de que con montones de pruebas muy bien construidas de la idea de que habría sido católico y después interpretando las obras desde los ojos de Shakespeare que es súper interesante cuando uno va en el fondo a ir a las obras volver a ir a las obras y esto ahora tiene varios más o sea se ha dedicado a hacer el disclosure obviamente también todas las obras completas hay versiones de Oxford ahí tienen en el fondo que además están comentadas hay una novela a los que les gustan las novelas Bernard Cromwell que escribe bien acuérdense que las novelas pueden tener licencia de inventar cosas que no son verdad y eso no importa porque hay que ponerle más aliño para que quede más entretenido pero yo puedo darles fe de que Cromwell va a escribir algo en chete de en el fondo escribió algo en chete de Shakespeare así que eso ahí está mi correo mi celular yo me quedo con la hojita pero si alguien quiere que yo les mande después esto tengo los artículos de Pierce se los comparto feliz tengo en el fondo de Shakespeare tengo dos artículos de Pierce que yo traduje así que se los mando encantada adelante adelante